Ey yo, Arturo Campos, de nuevo para ti mi amor Eres eso que siempre he querido, eres lo que tanto había pedido Eres lo que quiero, amo y admiro, eres tú mi gran tesoro, por eso siempre te cuido Eres tú mi gran tesoro, eres tú mi gran tesoro, por eso siempre te cuido Eres la mujer más hermosa que existe, tan cariñosa y tierna desde el día en que naciste Dime tú cómo le hiciste y no dejaré de insistirte y el que no estés a mi lado es lo que más me pone triste En fin, hablemos de tu belleza, tan única y tan perfecta de pieza a cabeza Eres tú mi fortaleza, solo tú eres mi princesa y yo sé que soy pobre y contigo me siento riqueza Eres la persona que hace que a la vida le sonría, la que se mira bonita hasta en las fotografías Eres la persona que hace que a la vida le sonría, si te vas te persigo, te acompaño a donde irías Porque cuando me necesites siempre voy a estar contigo Porque además de tu novio también voy a ser tu amigo, nunca te abandonaría Siempre voy a estar contigo, te quiero más que nada y al de arriba es un testigo Cuando sales sola quiero que sepas que te persigo, quiero que sepas que llegaré a ser más que tu amigo Eres eso que siempre he querido, eres lo que tanto había pedido Eres lo que quiero, amor y admiro, eres tú mi gran tesoro, por eso siempre te cuido Eres eso que siempre he querido, eres lo que tanto había pedido Eres lo que quiero, amor y admiro, eres tú mi gran tesoro, por eso siempre te cuido Y eso ves, me encanta la forma en como te ves, sigo igual de enamorado desde la primera vez Como ves y te digo que ya no aguanto las ganas de estar contigo y con un beso despertarte en las mañanas Te dije que te quiero y que por ti yo le echo ganas y yo sé que tú me quieres más En todo me ganas voy a luchar día con día para tenerte a mi lado Desde la primera vez que te vi estoy enamorado Porque siempre te busco, nunca te lo has preguntado Porque mis ojos te vieron como nunca te han mirado Nunca habrá discusiones, siempre seremos felices Seré tu nuevo amor quien cure tus cicatrices Siempre tienes las razones, verdad todo lo que dices Yo quiero que estés conmigo, respóndeme a ver que dices como tal Sabe que me gusta, es fenomenal La mujer más bella es cierto, todo de ella es natural Habitual, de ti créeme, nunca me voy a alejar Dame tu mano, ven conmigo, vámonos a disfrutar No está mal, te gusto, me gustas, es la verdad Y cuando no me contestas, créeme, me pongo fatal Nunca te quiero perder, no sé qué decir más Solo ten por seguro que yo te voy a enamorar Ya por último quiero decirte eres sensacional Pues hasta pase lo que pase, yo te voy a amar Eres, eso que siempre he querido Eres, lo que tanto había pedido Eres, lo que quiero, amo y admiro Eres tu mi gran tesoro, por eso siempre te cuido Eres, eso que siempre he querido Eres, lo que tanto había pedido Eres, lo que quiero, amo y admiro Eres tu mi gran tesoro, por eso siempre te cuido Eres tu mi gran tesoro, por eso siempre te cuido Eres tu mi gran tesoro, por eso siempre te cuido Eres tu mi gran tesoro, por eso siempre te cuido Gracias.